Estamos ya de vuelta con más Zona de Juegos. Recuerden escribirnos a zonadejuegos.iquique.gmail.com este correo para que puedan ganar una beca para el gimnasio o el club de tenis Waikiki. zonadejuegos.iquique.gmail.com pueden hacer spinning, pueden hacer zumba, step, powerfit, bodybomb, circuito funcional, indoor bike, spinning bueno, todo tipo de sistema de entrenamiento lo pueden hacer en el gimnasio o el club de tenis Waikiki así que escríbanos a zonadejuegos.iquique.gmail.com bueno, Guido, yo sé que tú has hecho cosas increíbles con estas consolas le has puesto un software distinto, especial porque le has instalado ciertos juegos que no es posible encontrarlos de fábrica, que no vienen en la caja claro, por ejemplo, ahora vamos a ver los juegos que no vienen de fábrica en la consola y que más encima son de otras consolas por ejemplo, acá tenemos de Nintendo 64 estos son los juegos que más o menos me alcanzaron por la memoria por los limitados de la memoria y también que corren de manera adecuada bien, siempre si ponemos el demo de Mario Kart por ejemplo, voy a mostrar el demo y voy a mostrar el Mario Kart ¿tú sabías que la versión japonesa, los niños que dicen Mario Kart son niños chicos de un colegio? mira, porque acá, mira, fíjate, esto es una curiosidad, mira ahora acá, esta es la versión americana vamos a intentar con el F-0 ya, cuando tú pones la versión americana del Mario Kart dice Mario Kart, ¿cierto? y dicen niños, pero son gringos y en el caso japoneses, un niño, un colegio fueron a Nintendo, fue a un colegio y grabó que los niños dijeran en la sala bienvenido a Mario Kart en japonés y sale vos, bienvenido a Mario Kart fíjate en la versión japonesa ¿cómo lo pueden saber? bueno, en emuladores se puede ver porque en la versión japonesa nadie la puede tener en cartucho es muy difícil puede que esté alguien que lo tenga pero en realidad en emuladores se puede ver mira, por ejemplo, acá ya he hecho de correr el Star Fox 64 para que vean cómo es capaz de correr esta consola eso demuestra lo simple que era la Nintendo 64 porque lo puede emular un computador súper básico un Fenty, un Tres, lo puede emular perfectamente una Nintendo 64 y costaba 200 mil pesos hace no sé cuántos años atrás bueno, el avance de la tecnología en esa época en esa época y lo que significaría ahora más o menos ¿cuántos dólares era en ese momento? creo que de 200 dólares estaba más o menos de esa época de esa época estamos hablando ¿cuánto? 15 años atrás claro, debería ser unos 400 dólares actuales si, no, si era cara o sea, debería costar 400 dólares o sea, 280, 300 mil pesos una 64 claro, yo recuerdo que siempre la Playstation y la Saturn fueron un poco más caras en su momento que la 64 y era difícil encontrarlo oficialmente la Saturn, por ejemplo acá en Chile sí, estábamos bastante limitados con el tema importadores nomás que traían de Hong Kong como nuestro amigo Narika, Johnny Chung si está en el programa por ahí, Johnny Chung un amigo de Hong Kong radicaba Narika que nos traía todas las consolas directo desde allá la Game Boy Advance, 64, Game Club siempre llegaba varios meses antes que las versiones americanas mucho antes y también nos pasó con la 64, me acuerdo que los cartuchos no eran iguales no cabían iguales, de la misma forma eran distintos, tenían otras formas sí, unos tipos no eran compatibles corre relativamente bien bien, súper bien increíble y para salir al menú te apretas nomás ahí RL sí, tiene una combinación de botones que se configura con el mismo programa y que te permite ir al menú principal por ejemplo, ahora voy a mostrar un juego de SEGA de SEGA, de la competencia no te puedo creer, de SEGA Genesis de SEGA Genesis ah, buena, mira ahí tenés juegos de SEGA Genesis varios, pusiste varios pusiste el Contra probemos el... y se puede jugar sin problema claro, probemos el Sonic Sonic y se puede jugar sin problema Sonic & Knuckles jugando Sonic en una Super Famicom eso es espectacular ahí está buenísimo la tecnología ahora permite instalar software y poner lo que uno quiera nosotros acá en el programa ya mostramos la Raspberry Pi te acuerdas que la gente nos escribió incluso muchísimo ¿qué es la Raspberry Pi? y lo mostramos y explicábamos que se puede instalar lo que uno quiera con la Raspberry Pi en realidad no solamente juegos sino que controladores de la casa de la televisión de, qué sé yo cámara de video un montón de cosas se puede instalar a Raspberry Pi es un mini computador chiquitito del porte casi de la consola ¿tendrá adentro una Raspberry Pi? ¿alguien ha abierto una consola? ¿tú has visto en YouTube alguna persona que haya abierto una consola? sí, no, entiendo yo que funciona con el sistema Linux y de hecho el interior de esta consola es lo mismo que trae la NES Mini es exactamente lo mismo si lo único que cambia es un poco la capacidad porque los juegos de Super Nintendo pesan un poco más pero es el mismo sistema ahora, si Nintendo sacará una Nintendo 64 Mini ahí vamos a ver qué pasa no, sería espectacular yo creo que va para allá porque le ha ido sumamente bien con estas cosas en la época que jugué alto fue en la época 64 yo había salido de la universidad teníamos nuestro gimnasio con mi señor y jugábamos, me acuerdo mi hijo todavía por ejemplo estaba embarazada mi señora y jugaba Mario 64 Mario 64 en esa época el 96 claro porque nació el 97 entonces fue coincidido justo con el Mario 64 ahí jugamos alto no, sería espectacular yo creo que Nintendo puede hacerlo lo va a hacer y a propósito de Nintendo mientras jugamos acá va a mostrar un video de los 20 juegos que vienen para Nintendo Switch Nintendo Switch es la consola número uno en este momento del mercado y mucha gente pensará que es Playstation pero en realidad no lo es mire, vamos a las imágenes de ese director bueno vienen juegos y ya salieron algunos juegos por ejemplo Crazy Justice el segundo trimestre de 2018 Cell Shading tercera persona estos juegos ¿sabes que a quien me recuerda mucho? a Fortnite a Fortnite sí y sabes tú que Fortnite bueno es el juego más popular en este momento porque en internet yo lo mostré acá la otra vez en el programa hay una pugna entre el PUC que es el juego de Xbox y PC y el Fortnite ¿cuál es el juego más popular? y al parecer Fortnite es un juego que se actualiza permanentemente hay trajes escenarios un montón de cosas que se van actualizando y que lo hace en un negocio espectacular para la compañía al vender pavos al vender dinero etc y este juego que acabamos de ver recién es la misma historia es la misma onda y creo que es una copia bueno No More Heroes también sale dentro de fecha determinada este año este juego salió también ¿te acuerdas que salió No More Heroes? salió para Nintendo Wii para la Wii era un juego bien sangriento también estilo es el shading como anime exactamente claro que este este juego que va a salir específicamente en Switch se juega de una manera un poco distinta al No More Heroes original entonces igual hubo como un poco de críticas de ciertos sectores más más fanáticos de la serie que lo criticaron pero bueno hay que esperar a ver que salga porque muestra una imagen pero muy corta este juego Wall Street sí Wall Street ya lo vimos en Play 4 lo vimos en varias consolas este es un multipataforma no es solamente para Nintendo Switch pero es algo de acción para adultos porque en general Nintendo no tiene muchos juegos de adultos como Doom City este Wall Street es muy sangriento recordemos que son los nazis que controlan al mundo un universo paralelo donde los nazis ganan la segunda guerra mundial va a ser interesante verlo en el modo portátil eso habría que verlo y también en el modo online a ver cómo se comporta en el modo online recuerden que Nintendo todavía no cobra por el modo online es gratis todavía todavía no cobra es gratis jugar en línea en la Nintendo Switch así que nuestros amigos que van al programa si tienen la Switch ya saben que es muy sencillo jugar en línea el Doom ya se puede jugar Mario Kart y en fin hay muchos juegos todavía pero este ya para un mercado más adulto de todas maneras bueno Nintendo Switch también tiene algunas cosas interesantes como Descenders para los amantes del Mountain Bike pero es del Down Hill o sea las bajadas está bueno esto es vertiginoso entretenido ahora no son imágenes del juego se ven algunas imágenes como entre mezcla entre gameplay y algunos videos pero al parecer es como eso como lo que acabamos de ver ahí ¿será compatible con el movimiento? yo creo que sí ojalá que se juegue con los controles con movimiento sería mucho más entretenido mira esto es un shooter Morphys Love multiplayer principalmente basado en el multiplayer también oye están copiando a Fortnite totalmente esto también se parece mucho estilo dibujo animado no sabemos si acá se pueden diseñar las cosas los escenarios crear al parecer sí pero es la misma idea lo extraño son las criaturas son muy raras las cabezas son como muy chicas despropeccionadas al cuerpo imágenes del desierto tipo Dubai y todo eso oye viste las imágenes de Dubai hoy día vamos a empezar a mostrar imágenes también populares en internet hoy día como lincharon a una persona un violador en Dubai lo colgaron lo acribillaron en el suelo si fue terrible bueno no podemos mostrar en televisión esas cosas pero por lo menos vamos a empezar a incluir videos populares en internet también mira este juego también esta para nintendo switch va a salir para nintendo switch un juego de aventura que tiene también algún tipo de interrelación con nave tipo halo y este trae unos accesorios que te así como un amiibo encubierto si como un juguete de plástico para poder controlar para poder hacer tu nave como una especie de drone claro si está interesante esto bueno nintendo ya nos ha sorprendido la otra vez recuerdan que mostramos un poquito estos artefactos de cartón attack of titans esto salará el 20 de marzo el famoso anime claro el famoso anime salió ahora el 20 de marzo damos la imagen este está basado en la segunda temporada del anime que terminó hace unos meses que te pareció la espectacularidad de las imágenes del dragon ball o sea de la concurrencia de la gente es la primera vez que se hacen eventos masivos organizados por por municipios para exhibir un anime eso es lo que me llama la atención le vamos a pedir después al centro director si puede insertar de youtube algunas imágenes de dragon ball en pozo al monte no perdón en los pisos en los pisos en altos pisos 6000 personas viendo un anime así unas graderías llenas de gente eso lo organizó la municipalidad parece la municipalidad de altos pisos mira que bien y acá en Iquique hubo ciertos pubs que transmitieron el capítulo la semana pasada me imagino que lo van a repetir ¿por qué crees que se haya provocado tanto jolgorio con este anime con dragon ball tanta gente que quiso ver estos capítulos que son los dos últimos de la temporada yo creo que más que nada porque está de moda dragon ball porque es un dragon ball centrado en las nuevas generaciones un poco distinto al dragon ball que conocimos cuando nosotros éramos niños pero no pierde el encanto de los personajes de Toriyama y nuevamente llama la atención los eventos que se están haciendo increíble no solamente en Chile ni en la región sino que más gente que al estadio que es de Porte de Iquique mucha más gente bueno recién acabamos de ver el bañita 1 bañita 2 que acaba de salir al mercado ya está a la venta otra vez comenté un poco en el programa acerca de este juego que es una recuperación de los dos juegos que vimos en Xbox 360 y en Guillo y en Guillo y en Guillo también Guillo también salió Bayonetta bueno mira Kirby tú estabas ya ya has jugado al demo creo que sí ¿cierto? si es bastante entretenido tiene una propuesta diferente en cuanto que tú haces un equipo de tres personajes más el que manejas tú y son personajes que tú vas dominando durante las fases y tienes que ir rotando se ve bastante entretenido el juego el comer el comer absorber y tener a los enemigos en tu espalda para poder ayudarte en la aventura Joku Island Express juego de plataforma estos son típicos juegos indie que son compañías más pequeñas que también salen en las consolas como tanto como Switch por ejemplo también algún tipo parecido de juegos se ve mucho en Xbox en Xbox 360 en Xbox One también es una tienda inmensa con juegos indie también en Play 4 igual también hay muchos juegos indie que son de estas características que son juegos de plataforma que vemos siempre bueno son juegos también muy baratos que se pueden encontrar en la tienda muy barato Monster Energy Supercross bueno acá motos motos faltan juegos de carrera yo creo que en Switch hay muy pocos juegos Mario Kart es uno ahora va a salir va a salir el de ciclismo Downhill que es bajada y ahora vamos a ver uno de moto de motocross mira acá por lo menos se ven imágenes de video no se ve nada más de gameplay y nada no sabemos si va a ser bueno o malo regular la jugabilidad no siempre ha sido bueno yo recuerdo Exit Bike ¿te acuerdas Exit Bike? si de Nintendo claro y también salió una versión para Nintendo 64 bastante buena no era mal la verdad bien buena Mulaka mira otro juego tipo indie también para Nintendo Switch que son gráficos el trading igual también dibujo animado con movimientos muy yo diría más infantiles no tan realistas un juego que se ve muy simple este juego la pregunta al millón ¿será en caja o digital? yo creo que va a ser digital si yo también lo indie apuesta por lo digital y por las características del juego también que no es tan elaborado por ejemplo no es un juego muy elaborado por compañías pequeñas como Verso es igual también la misma estilo o sea este es un estilo más a discurso de lado plataforma junio del 2018 para Nintendo Switch pero siempre agrada un público que le gustan este tipo de juegos que son al estilo Super Nintendo pero con una mejor calidad gráfica con escenarios mucho más complejos etc bueno la Switch se presta para este tipo de juegos porque por el tema de la portabilidad no sería lo mismo jugarlo en Playstation que estás obligado a jugarlo en un televisor oye y tú has visto gente jugando en la playa de la Nintendo Switch por ejemplo yo todavía no he visto a nadie no he visto a nadie yo en el software he visto ¿verdad? en el patio comida de verdad y entonces no veo a nadie así usando la portabilidad porque en ciudades como Iquique por ejemplo hay delincuencias obviamente entonces es complejo andar en la calle con la Switch y todo eso yo creo que los viajes se llama en el aeropuerto en el bus en el auto porque acá la ciudad como los tiempos de desplazamiento son cortos entonces quizás por ahí influye pero el japonés promedio claro el japonés promedio va en el metro claro hay los trenes ahí y todos con audífono claro que sí oye yo también quise hoy día mostrar algunas cosas interesantes mira por ejemplo acá tengo la consola la PC lo que pasa es que las consolas portátiles también tienen ciertas particularidades algunas por ejemplo tienen la particularidad de poder conectarse al al televisor entonces mientras vemos las imágenes ahí se da el toro yo voy a configurar acá seguimos viendo imágenes de juego porque son 20 juegos de Nintendo Switch así que todavía nos falta bastante mientras yo hagan eso yo voy a conectar acá la consola nuevamente que se salió de la pantalla mira Titan Quest por ejemplo otro juego para Nintendo Switch me hace recordar Rise of Roma de Xbox pero en ciertas partes no vastly no ¡Gracias! Ya mira, quería mostrarles también acá lo que tenemos a continuación, Guido mira, la PSP Lo que pasa es que mucha gente tiene olvidada su PSP e incluso todavía por la vez conversaba con un chico y me decía Oye, ¿de verdad que se puede conectar a la tele? Bueno, acá lo vamos a mostrar para que todos los televidentes vean que la PSP tradicional, la famosa consola portátil de Playstation, se puede conectar al televisor con un cable que está especialmente diseñado para eso y que es por componente, extremo por componente verde, azul, rojo y esos son para imágenes y para sonido está blanco y rojo Son cables RCA y acá tiene un conector muy especial que también vamos a mostrar después Bueno, acá tenemos la consola, donde tenemos cargado Twisted Metal por ejemplo Metal Gear de Playstation 1, Toy Story de Estrega, el famoso juego de carreras Crash Bandicoot, Team Racing, está Tekken, está Marvel's Best Street Fighter, Apocalipsis de Mel Gibson que sale de la cara de Mel Gibson todavía, Tekken, Crash Bandicoot Trilogy, los 3 Crash Bandicoot que salieron para Playstation 4 y ahora tienen para Nintendo Switch también Increíble, mucha gente piensa que los Crash Bandicoot son de Sony y no son de Sony No, son de Naughty Dog y Naughty Dog es una compañía independiente que trabajó mucho para Sony, hizo Crash Bandicoot y la gente prácticamente lo asoció a Sony Como mascota y no era así No era así, Crash es independiente y ahora va a salir para Nintendo Switch Me parece espectacular, que sabe que para Nintendo Switch también Bueno, Tekken 6, ahí tenemos un emulador también de Super Nintendo Metal Gear, acá uno puede poner de todo, es increíble, mira Es increíble, todas las cosas que se pueden hacer con esto Bueno, Call of Duty y Power Stone, este juego de rincas que salió también para acá Mira, vamos a ver algunas imágenes acá Este para mí es uno de los clásicos Es como Smash Bros Claro, es como Smash Bros, pero tomar elementos del escenario y golpear a los oponentes Yo lo encuentro espectacular, para mí es uno de los juegos favoritos que salió para la Dreamcast Y poder tenerlo también portátil es espectacular Y además de portátil, el poder tenerlo, mira, están los dos Power Stone, el uno y el dos Y además poder tenerlo acá también en la pantalla de LCD, del LED en este caso Con la consola conectada a través de la pantalla Uno usa como control esto Y la pantalla conectada con el cable Es lo único malo que no puede ser inalámbrico Puede ser solamente con el cable, acá tenemos No se ve nada en la pantalla porque uno configura salida de audio, de video a la pantalla Y sale el cable directamente, la imagen para allá y se pierde de acá A diferencia por ejemplo de la Switch que uno puede ver simultáneo también en algunos juegos Se puede ver simultáneo en las dos pantallas También en la Wii U, en algunos casos, no siempre Bueno, acá tenemos un clásico Power Stone 2 Que se puede jugar también acá en la versión portátil de la PSP Recuerden amigos que nos pueden escribir a zonasjuegos.ikike.gmail.com Esto es nuestro correo para que la gente nos escriba Para poder ganar una beca para el gimnasio del club de Dennis White Kick Ahí tenemos a los personajes, Falcon, Ayame, Ryoma Muchos nombres también japoneses y otros nombres también medios gringos Vamos a ver a Falcon, que era una especie de piloto, un piloto de las fuerzas Con la casaca roja Claro Acá vamos a ver Uno podía elegir para donde quería ir O sea, a que escenario quiere ir Entonces uno puede interactuar con los escenarios Y además tomar objetos, lanzar, disparar, etc. Y en algún momento puede comerse los tres, las tres rubí Y puede tener un poder superior No sé si sean rubí, esmeralda, no sé cómo llamarlo Pero eran de dores, rojo, azule Buenísimo este juego, mirá, vamos a ver un poquito de sonido Ahí, mirá Ahí, mirá Es que uno puede... Te pueden lanzar los objetos Se lanza las cajas Tomar las cajas, mirá Y también puede pescar, mirá En este caso lo... Mirá Mirá, ahí justo lanzó Mirá, voy a tomar eso Y me puedo dispararle también Es aún más brutal, mirá No podemos... Espérate, espérate Espérate ¡Ah! Con el golpe me quita la esmeralda, pues O el rubí, como quieras llamarlo Por ahí ando ¡Oh! Este en su momento fue exclusivo de Drinca Era exclusivo de Drinca Pero a mí es un juego impresionante Impresionante Y esto va cambiando Porque no es definitivo O sea, no... Esto no va a quedar así Y de repente se van perdiendo ciertos espacios Se va destruyendo, mirá ¡Ah! Me pegó de nuevo me quito La gente se perdió a lo mejor Yo estoy controlando al chico de... Raje amarillo Mirá, acá vamos... Vamos cayendo, mirá Y vamos perdiendo en el aire Es impresionante esto, mirá Cuatro mil metros, tres mil metros Va bajando Va bajada Tiene mucho smash esta parte Le da un poco de espectacularidad Pero no tiene mucha importancia tampoco el pelear en el aire La música es muy épica también La música es muy épica también Y de ahí le ganamos ya Pero Power Stone es espectacular Buen juego Increíble juego este Increíble ¿Se juega hasta de cuatro? Se juega hasta de cuatro Se juega hasta de cuatro por cuatro personas Mirá, acá es rápidamente uno sale Y se va al menú nuevamente de la PSP Esta consola mucha gente la ha desechado Incluso por ahí en el mercado Uno ve que está barata La gente la vende muy barata Y en realidad es una consola que es muy valiosa Tiene juegos muy entretenidos Uno está de repente en un viaje por ahí Es mucho más cómodo llevarse la PSP que llevarse la Switch Porque es bastante más grande Esto va en un bolsillo, no más como un celular casi Es así de simple Bueno, y uno también puede jugar clásicos de PlayStation 1 Como Metal Gear por ejemplo La gente probablemente haya probado todos estos juegos en la PSP Y todos son espectaculares Por ejemplo, el Tekken 6 también es increíble Un juego ya exclusivo para la consola, para esta PSP Recuerden amigos que son en juegos.ikike.gmail.com En nuestro correo nos pueden inscribir para poder ganar una beca para el gimnasio El Club de Tenis Waikiki Hay una consola aquí Que yo creo que veamos un poquito algunas imágenes Un adelanto Que en realidad es vieja nueva Es vieja nueva porque la gente por ahí Me ha preguntado otra vez Me escribieron Y me dijeron ¿Qué es lo que es la GPD? Bueno, en realidad vale la pena Bueno, tiene una imagen que se anotó Vamos a las imágenes de la GPD Que en realidad es una consola computadora Por ahí en Santiago ya la venden Ronda 180, 200, 300 Depende del modelo Hay GPD 1 o GPD 2 Claro ¿Es un microcomputador en realidad? En realidad es un computador Porque tiene Windows Tiene Windows Tiene pantalla táctil Puedes ponerle También ponerle juegos de Android Y puedes poner también Qué se yo, por ejemplo GTA V Se puede jugar GTA V El mismo juego que está en computador El mismo juego que está en Play 4 Se puede jugar ahí Portátil O sea, si tuviéramos que decir ¿Es la consola portátil más poderosa del mundo? Claro Es la más poderosa De todas maneras Ahora Hay juegos que no se pueden jugar ahí Que están en Switch, por ejemplo Que están en Wii U O en 3DS Claro, en 3DS también incluso No se puede Porque no es una buena emuladora Como muchos computadores Que no son buenos emuladores Por ejemplo, Play 2 Hasta el día de hoy No se puede jugar bien bien en Play 2 Siendo que Un computador de un millón de pesos No puede emular Play 2 bien bien A pesar de todo Claro Porque no está bien optimizado Es un hardware más complejo Claro, es problema del emulador mismo Más que de la capacidad de la máquina Claro que sí Las máquinas tienen la capacidad para hacerlo Pero bueno, acá En la GPB uno puede jugar Todas consolas antiguas Todas Pero además Juegos de PC Juegos de computador Entonces, la gente dirá Bueno, vale la pena Vale la pena Aquel que le gusten los juegos de computador Y la portabilidad Aparte que viene Viene con dos análogos Con la cruceta Con los botones Aparte del teclado El teclado Se hizo pensando en la emulación Exacto Por ahí la gente que le guste Tiene que también Considerar el costo que tiene Claro Porque prácticamente Te podrías con Solo actual con el valor Exacto Una 3DS por ejemplo Completa Completita Si con tarjeta micro SD De 64 gigas Te va a costar todo Más o menos como 200 mil En comillas Entre comillas todas Y eso va a la GPD Hay también Un segundo modelo GPD 2 también Que es un poco más poderosa Tiene un mejor procesador Tiene más RAM Pero también Tiene la opción De ponerle una micro SD De 128 gigas Y ya la cosa ahí Se multiplica Las opciones de juego Claro Al poner tantas consolas Por ejemplo en ellas Siempre pensando en la emulación Claro Piensen que es una Un Qué se llama Un notebook Pequeño De bolsillo Chivito De bolsillo Esa es una GPD En Sofi No la he visto todavía ¿Tú la has visto? No, no la he visto todavía No hay Acá cuando uno la pregunta De repente La GPD 2 Yo me acuerdo que le pregunté alguna vez Por otra consola que tengo yo Que te acuerdas una china La JXD Que le pregunté Nadie la conocía tampoco No está como mucho en el mercado Acá en Sofi Así que nuestros amigos de Sofi Traigan Traigan esas cosas extrañas Porque acá hay gente Que le encantan las cosas extrañas Sí Los aparatos electrónicos Tran, tran, todo es lo mismo Si hay parlantes de bluetooth Todos traen parlantes de bluetooth Es como la funeraria Una al lado de otra Si para qué Si al final La gente se va A la más conocida No sé cualquiera Pero en Sofi Hacen falta novedades también Esta es una novedad buenísima Una GPD Y como ellos son importadores Pueden traerlas bastante más baratas Claro, manejarle un costo ahí de Claro, traen por Sofi Por zona franca Con menos impuestos Etcétera Hay que Tienen que Ojalá aprovechar este mercado De amigos Que les encanta la tecnología Así que GPD Recuerden amigos de Sofi GPD 1 y GPD 2 Que son las consolas Que son prácticamente Un notebook pequeño Bueno Guido Hoy día hemos Tenido Espectaculares consolas Guido hoy día Nos trajo la Super Nintendo Mini Japonesa Y la Super Nintendo Americana Así que gracias Guido Por estar acá en este programa El día de hoy Esperamos verte pronto Acá nuevamente Con otras novedades Para comentar en el próximo programa El Dragon Ball Por ejemplo Para que lo juguemos en vivo Ya que está de moda Dragon Ball Super Vamos a traer el Dragon Ball Fighter Vamos a traer una pelea de Dragon Ball Bueno amigos Espero que hayan disfrutado Este programa Zona de Juegos Espero que lo hayan pasado bien Recuerden escribirnos a Zona de Juegos Punto de Iquique Arroba gmail.com Para que puedan escribir Y ganar un juego En realidad no un juego Sino que una beca Para el gimnasio Club de tenis Guadiquique Así que escriban a Zona de Juegos Punto de Iquique Arroba gmail.com Nos vemos y hasta un próximo Zona de Juegos Chau 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 Chau